Adoro los juegos de mundo abierto, o yendo más lejos, esos títulos donde te dejan empezar por donde quieras y desarrollar la aventura como gustes. Muchos de mis videojuegos favoritos entran en esa categoría y me cautivan desde el apartado del game design, porque si de por sí es una proeza diseñar un juego lineal en espacio cerrado y hacerlo bien, imagínense uno donde los desarrolladores no pueden deducir fácilmente lo que hará el jugador con la cantidad de libertad que están proponiendo, y tienen que realizar un producto en el que se sienta esa autonomía a la par que crean una curva de aprendizaje y dificultad decente. Ahora en boca de todos, aun al haber pasado meses de su salida, está Elden Ring, que su éxito fue tal que no muchos dudan que podría ser el GOTY de este año, y sabiendo que apela a uno de mis intereses en este mundillo, más aún sabiendo que ya le dediqué dos videos anteriores a su desarrolladora, se podría decir que el juego me gustó, ¿no? Ehhh... es complicado. La respuesta rápida es no, no me gustó un carajo. Y si, si me lo jugué, me hice una partida en día 1 de mi canal de Twitch, síganme ahí y de paso suscríbanse al canal, y tuve que hacer una segunda para grabar footage para este video, así que puedo decir con seguridad que el juego no me parece tan bueno. Ahora, si querés la respuesta larga, pues quédate a ver el video que esto seguramente va a ser un poquito largo. Primero demos un poco de contexto. Cuando hace un par de años, FromSoftware anunció que harían sus propios Souls de mundo abierto, lo primero que pensé fue… ¿Ellos no hacían ya esa clase de juegos? Digo, si es que hasta años antes de que supiéramos de la existencia de Elden Ring, muchos de los jugadores consideraban sin mucho titubeo que ya hacían mundos abiertos. O sea, a ver, claramente Demon's Souls no es uno. Si bien no es lineal, su no linealidad es comparable a la de un Mega Man, en donde vas eligiendo el orden de mazmorra que querés dentro de un selector de niveles glorificados llamado Nexo. Pero Dark Souls era posible no solo elegir el camino que quieras, sino que era posible llegar a los mismos puntos importantes de distintos lados de sus mapas, o incluso omitir mucha información importante si no recurrías al backtracking, hablarás con ciertos NPCs o matarás a algunos jefes. Claro, tienen un objetivo en concreto y sí o sí debes llegar hacia ellos, pero lo puedes hacer desde la ruta que se te cante, e incluso si siempre consigues los mismos objetos en el mismo orden, aún hay probabilidad de que varíe tu experiencia, ya no solo hablando del armamento con el que empiezas y vas desarrollando durante tu aventura, sino que los escenarios que vayas a recorrer también sean diferentes, todo esto en un mapa donde en muy contadísimas situaciones puedes experimentarlo sin ninguna pantalla de carga. Estas son las cosas que me gustan de este tipo de juegos, y los Dark Souls cuando lo hacían definitivamente me enamoraron, y no solo me volví fan de esa franquicia, sino que me animé a probar sus títulos viejos y casi que puedo consagrarme como fan de la propiedad desarrolladora como tal. Luego salieron más noticias y uno ya comprendía a que se referían con mundo abierto, uno más tradicional o moderno se podría decir, con mapas que vas construyendo poco a poco, donde puedes llegar a las zonas más peligrosas desde el inicio del juego. Marcadores que te indican los sitios de interés, eventos a tiempo real, uso de medios de transporte para agilizar la navegación, elementos del ambiente distintivo para que sepas que acá hay algo que podrías investigar, etc. Francamente, si bien podría escucharse como una evolución lógica, en lugar de emocionarme, me generaba muchísimo miedo, porque esa clase de juegos acaban pecando en lo repetitivo, muy en lo repetitivo. Esa forma de estructurar los mundos abiertos ahora me han dejado mucho que desear. No me gustó Skyrim por ello, tampoco los Assassin's Creed, tampoco los Batman Arkham y ni hablemos de Watch Dogs, que a duras penas lo logré terminar. Los únicos de este plan que me gustaron serían Fallout New Vegas y Zelda Breath of the Wild, que de paso no creía que me encantara este último, porque a mí nunca me gustaron los Zeldas en 3D. No ayudaba mucho que empezaron a salir los gameplays y la única sensación que me daba es que era Dark Souls 4. A mí no me disgusta esa fórmula Souls. Son en esencia Dungeon Crawlers en tercera persona, y otras desarrolladoras lograron refinarla y mantenerla fresca a su manera. Pero cada entrega que pasaba de la línea de Dark Souls era mucho más monótona, y lo único que hacían para INNOVAR era añadir dos mecánicas más, pero quitando otras, y en cierta forma enfocándose más en las peleas contra jefes, las cuales la mayoría no tenían mucha estrategia real. Se estaba perdiendo poco a poco esa variedad, una que si bien no lo notara un nuevo allegado, si lo hará alguien que viene jugando sus juegos desde hace mucho. Y bueno, el juego salió, lo jugué, y en efecto fue Dark Souls 4, ahora con un mapa el quintuple de grande. Lo más gracioso es que aún siendo ese su punto de venta, terminó siendo lo peor que me pareció del título. No estaba buscando para nada una profundidad similar a la de Breath of the Wild, pero de todo lo que jugué, la gran parte del tiempo lo sentí que simplemente quería probar en ser funcional y ya está. De vez en cuando, te encuentras con NPCs que te tiran data, salen algún que otro jefe de la nada para espantarte, hay ciertos eventos que salen en cierto momento del día, hay pequeñas facciones de enemigos los cuales existen para generar un tono y prominencia en el mundo, que todo eso está bien, pero hasta ahí no encontré nada más llamativo como para lanzar bengalas al cielo. Claro, sigue estando ese lenguaje críptico de los Souls, donde varios lugares, posicionamiento de ítems, enemigos o jefes significan algo, pero ahora para llegar a la mayoría de ellos, debes hacer caminos el triple de Argos, sintiéndose varias veces como relleno, y con lo abierto que está el mapa, es muy probable de que te termines perdiendo alguna que otra side quest, ya sea porque o no la encontraste, o porque ya hiciste un evento posterior, la cual te lo termina bloqueando. Tampoco se ve que el juego incentive mucho en que vayas viajando a tiempo real, al ser este el Souls con más spam de hogueras, llegando incluso a meter hasta tres hogueras seguidas en zonas donde te demoras incluso segundos de llegar entre punto y punto. Y si no estás contento con eso, ahora hay un segundo tipo de hoguera, siendo unas estatuas que solo sirven para respawnear cerca de un jefe. Esto, al menos para mí, me mató el interés, y lo peor es que habían soluciones muy simples de arreglarlo, y no es que sean cosas que me haya sacado de la galera ahora mismo, son elementos que ya existían en los juegos anteriores de From, pero por alguna razón, acá los eliminaron. Por dar un ejemplo, que en el principio no tenga la opción de fast travel como en el primer Dark Souls. Esto haría que muchos jugadores regresaran sobre sus pasos, no solo para encontrar otros ítems que por ahí se habrían perdido, sino quizás lleguen a un lugar ya visitado en otro horario, y así encontrasen con un NPC o jefe que solo sale por la noche o la tarde. Quizás, uno le suene demasiado loco, porque bueno, el mapa de del ring, como ya dije, es 5 veces más grande que el de cualquier Souls. Pero si la intención de Miyazaki es que el jugador investigue ese mapa que tanto cariño le dio, creo que necesitas suprimir, al menos en early game, las posibilidades de que este mismo se esquipe de todo. Pueden hacer que en una quest principal consigas el equivalente a la vasija del señor, y solo puedas teletransportarte en hogueras puntuales, o que hagan como Demon's Souls, que solo puedas teletransportarte a la mesa redonda, y de ahí elijas las hogueras más importantes de cada región del mapa. Aun así, si pusieran solo esto, no arreglarían mucho las cosas. Esto se debe a un factor que justamente más queda de otros juegos de mundo abierto, y es la poca variación de los elementos que quiere mantener presentes en su estética de descubrimiento. Ya saben, esas situaciones donde la primera o segunda vez que lo encuentras dices, wow, que piola haberme topado con esto. Pero la quinta o sexta vez ya te deja de sorprender, porque en esencia, es lo mismo. Y notas que luego se repite como unas 30 veces más, acostumbrándote inconscientemente de que lo siguiente que vas a encontrar, si investigas un poco, seguramente será más de eso. Así que prefieres regresar a la aventura principal, en lugar de desligarte de ella, y perder un par de horas con eso. En Elden Ring, esto ocurre con las mazmorras. Hay de dos tipos, las que son del legado, y algunas más chiquititas que se pueden dividir entre catacumbas, cuevas o túneles. Las primeras son básicamente un nivel convencional de Dark Souls, con todo lo bueno y malo que te puedes imaginar. Pero la mayoría no puedo negar que están bien hechas. Pero mi problema son las segundas, que de paso son las que son en su mayoría optativas, y la supuesta recompensa, entre otras, por explorar el mapamundi. Hay varias mazmorras que para ser disfrutadas, requieres haberlas encontrado en un momento en específico, porque pueden pasar dos problemas. O vas a un dead level y resulta ser la cosa más injusta que jugaste hace en tu vida, o vas a over level y no aprecias absolutamente nada, y vas directo al jefe para tu recompensa. Muy pocas veces sentí estar en un punto medio, y eso solo fue en early game. Y aun si vas con el nivel adecuado, no ayuda mucho que sean increíblemente repetitivas. Si miras los tres tipos de minimas morras por separado, puedes creer que no es nada grave. Cada una de ellas tiene sus propias trampas, enemigos y tipos de jefe. Y todos ellos tienen un contexto de por qué aparecen ahí, el problema viene con lo mismo que mencioné antes. La primera, segunda o quizás tercera vez que te encuentras con ellas, no hay drama, pero luego te metes en una cuarta, luego en una quinta, luego en una sexta, y solo ves que la diferencia entre la primera y séptima que te metes es solo que ahora le metieron un hazard o dos, y por ahí le pusieron un piso envenenado, una para invisible, y ya, de resto lo mismo. Uno diría que vaya por las recompensas, pero muchas de ellas no son interesantes, y lo que es peor, acaba valiendo más lo que consigues durante la mazmorra que cuando la terminas. Las únicas mazmorras de este tipo que me gustaron fueron las cuevas, que se me han hecho bastante ingeniosas algunas, ya que varían mucho entre sus desafíos, enemigos y formas de superarlas, y no siempre tienen una sola entrada, ocurriendo que para llegar a ciertos tramos del mundo debas superar su jefe y abrir una nueva salida. Aparte, acá es donde te puedes encontrar con Patches, y todos adoramos a Patches. Igual, algo peor que la recompensa sea poco interesante, es que ésta sea algo que de antemano no necesites. A lo que me refiero es que llegues en un momento en el juego en el que estés tan cómodo del equipo que tenés, que no ves necesario investigar más, y solo lo hagas para seguir una sidequest o comprar magias. Este es un problema que yo sentí con Demon Souls, pero lo habían arreglado en sus escuelas, y me es increíble que regresara acá. Muchas armas en mis primeras horas de juego, las sentí tan buenas que pasó mucho tiempo que haya decidido en cambiarlas, ya sea porque no podía mejorarlas más, o porque simple y llanamente me estaba aburriendo de la monotonía. Esto se ve muy frecuente con las armas que producen sangrado, que hay un montón de ellas, y su efecto es horriblemente devastador, aún incluso con el parche de balance. Es una crítica bastante común en la comunidad, más aún cuando existe una clase inicial que ya viene con la Uchigatana, y que una de tus primeras mazmorras puede ser una donde también tenga la Uchigatana, y si vas con ambas y las mejoras, puedes provocar sangrado de entre 2 a 4 golpes. Otras alternativas que encuentran son la raduvia y la guisa, que también hacen sangrado. La única que no usa sangrado, y es igual de ideable, sería la espada de la noche y la llama, y solo porque hace un kamehameha, y peca de ser conseguible muy pronto en el juego también. Es una verdadera lástima esto, porque el arsenal de Eldenric debe ser uno de los más variados que vi en todo Souls. Tanto espadas, escudos y hechizos tienen su moveset único y diferente, y ayuda bastante el añadido de las cenizas de guerra, que me parece un muy buen reemplazo al sistema de submejoras de interior de souls que nunca me termino de convencer. Pero de mi parte fue de curioso, de querer probar algo nuevo. La mayoría de los jugadores se quejan bastante de la dificultad de esta clase de títulos, y lo que más van a buscar es la ruta fácil, siendo esa la de producir sangrado o alguna que otra magia rota. Una forma en la que yo arreglaría este problema, sería que volviese la duración de las armas, o la armadura, que acá ahora ya no existen, y habría servido un montón. Te entiendo que en Dark Souls 3 estaba de adorno ese sistema, pero en Demon Souls y los dos primeros Dark Souls, me pasaba bastante que un arma se me rompía en mitad de la aventura, y debía buscar pronto un reemplazo. En Elden Ring podría aprovechar no solo la exploración del entorno, sino también en que debas experimentar con todo tipo de armas, y así se sentiría más el peligro de indagar en tierras desconocidas. Le habrían dado un sentido real al ser ahora Open World. Momento, ¿dije que sentiría más el peligro? ¿En un Souls? Pues sí, porque sin contar las mazmorras del legado, el resto del juego no se siente mucho la idea de desafío, especialmente cuando viajas por el mapa. Además de los rotas que están varias armas del early game, otra de las razones de esto es la existencia del caballo, que vuelve casi cualquier enfrentamiento del mapabundi super fácil, al no solo tener prácticamente dos barras de salud, sino que también puedes atacar mientras te sigues moviendo. En cierto modo, parece que lo metieron a último momento, porque hay un montón de zonas que en papel suenan muy bien diseñadas, pero pum, sacas al torrente y te pasas por la raja del hoyo cualquier idea de diseño planteada, si es que hay un montón de jefes que resguardan una pequeña cabaña o montículo de piedras un tesoro importante, y tranquilamente puedes usar el caballo, agarrar esos ítems, que ahora ya no existe animación de pausa para ello, y salir pitando. Fua, si es que hay campamentos donde guardan cofres y se super nota que la idea de por medio es que mates a todos ahí para que puedas usurparlo con tranquilidad, pero el pony este se la suda de cualquier cosa, entra, roba y sale de la zona en segundos. Más aún se nota que está puesto con calzador al ver que hay escenarios donde le quita la opción de invocarlo. Y hablando de tedioso, los jefes por lo general no son desafiantes. Hay excepciones, claro, con buenas y malas razones, como Radan, la serpiente esa, o los últimos 4 jefes que debes matar de corrido, se me hacen genuinamente buenos, pero en un todo se me han hecho realmente sencillos. Volviendo al problema que yo tenía antes con Dark Souls 3, que la mayoría se terminan resumiendo en que ruedes hasta que termine el combo y de ahí darle 2 o 3 zarpazos. De hecho, con el sistema nuevo de invocaciones hace que burles muchas veces su guía, más de lo que ya era necesario en anterior de juegos. ¿Pero por qué digo que es tedioso entonces? Si está requete fácil según yo. Pues ese tedio no viene tanto por su dificultad, sino porque debe ser el refrito más descarado que vi en muchísimo tiempo. Hay algunos justificados por el lore, y de esos no me quejo, pero aún con eso se me hace súper vago que te pongan incluso enemigos comunes como jefes de dungeons, o que repitan el mismo jefe como 4 o 5 veces sin ninguna variación aparente. Sé que los souls han llegado a refritear en sus jefes, se hacen en patrones o que literalmente los regresan de la vida mágicamente, y eso en efecto está mal, pero en todos ellos se sienten más como la excepción a la regla, y solo ocurría como que… ¿2 o 3 jefes diferentes? Acá es prácticamente la norma, y eso francamente me mata la idea de investigar, sintiéndose más como una tarea autoimpuesta, no más para ver que tenía interesante al derrotarlo. Se llega a sentir súper exhausto escuchar mil y un veces el tema requete épico orquestal con cáticos cada 10 minutos, y no porque me ande muriendo mucho con un jefe, sino porque me encuentro con uno cada que avanzo, ya sea en mazmorras o en el mapamundi. Se podría defender diciendo que este juego se intentaba buscar un escenario borrach similar al de Dark Souls 2, de hecho ahora que lo pienso este juego tiene bastante Dark Souls 2, cuanto lo bueno como lo malo. Pero… ¿no que la experiencia real sería el de explorar el mapa y descubrir cosas nuevas? Sé que ya llegó un punto que siento que hicieron copy-paste en los eventos, hasta me provocó un déjà vu en ocasiones. Y lo que más me duele de todo esto, que hay muchos combates donde podrían haber sido geniales si te hubiesen dejado de usar la mantura. Es más, en el propio jefe final, que de por sí sí me gustó, Tapiola, habría estado super ultra hiper mega cum haber usado el pony, pero no te dejan que chafa la verdad. Hay muchas otras cosas las cuales me gustaría chillar, algunas muy tontas como que de la magia tu estamina ya no se gasta en el mapamundi, o que el daño por caída está igual de ridículo que en Dark Souls 2, o que los ataques en salto están super rotos, o que este es el Souls más bobeado que jugué en mi vida. O cosas más horrendas como el último tercio del juego, que incluso grindeando por horas, por alguna razón te matan de uno a dos golpes prácticamente cualquier cosa. Pero siento que dejé en claro mi mayor problema con el juego. Muchos lo comparan con Breath of the Wild, pero como dije antes, yo no esperaba un mundo abierto de ese calibre, pero sí uno sobre la media, y apenas me entregó algo que duramente se podría considerar funcional. ¿Tiene cosas buenas? Pues claro, y muchas, ya las había comentado antes. Y otra cosa que podría añadir sería el reemplazo de los pactos por las grandes runas, el uso de perfumes o el sistema de crafteo, que si bien solamente será útil en ciertos builds, cuando vos lo aprovechas bien llega a ser bastante creativo su uso. Pero todo el resto de sus puntos positivos son en realidad cosas que ya se hacían bien no solo en Dark Souls, sino casi cualquier RPG anterior de From Software. En muchos casos, no lo hace ni la mitad de bien que esos títulos previos. Así que mucho mérito no le doy. Me creo y respeto a la gente que le haya gustado o incluso considere bueno Elden Ring, pero siento mucho que el tren del hype se descarriló por completo, con comentarios de que es una obra maestra, que está cerca de lo perfecto, que compite con Bloodborne, Dark o Demon Souls o con el propio Breath of the Wild. Lo que más me hace levantar una ceja de todo esto es que todo lo que yo mencioné no soy el primero en decirlo. He leído muchos comentarios o hasta videos donde se menciona, al menos superficialmente, pero los ven como minucias, que no son para tanto. Y es rarísimo, porque la gravedad de estos son tal que si los tuviese otro juego se lo recomendarían a más no poder. ¡Fua! Algunos de los errores que yo mencioné los tiene Dark Souls 2, un juego que para muchos he considerado malísimo. O como mínimo, un buen juego, pero mal Souls. Dios mío, qué frase tan tonta esa. No sé si creen en verdad que son errores pequeños, o lo dicen para no enojar a la fanbase, que el ser es tu último. Sinceramente, no los culpo. Son muy intensos, y los sé de primera mano. Pero bueno, si Miyazaki quiere seguir con esta línea, espero que en una secuela arregle todos estos problemas. Mientras tanto, voy a instalar esto y volveré a crearme otra partida en el Dragon Dogma. Y si vos aún no jugaste ese juegazo, te diría que lo compres porque suelen ponerlo a menos de 100 pesos argentinos en cualquier oferta. Nos vemos.